Detrás de alguna canción Corriendo y yo queriendo respirar Se apagó las luces Yo sé que soy solo alma Hueso y piel Y lo que me juzgue Quisiera que no me importara después Un día a la vez Un día a la vez Sueños de película Algunos cumplidos Dime por qué sigo Pensando en lo que no tengo Queriendo darle la vuelta A lo que ha sido perfecto Todo el tiempo no lo entiendo Pensando que no soy fuerte Queriendo lo que me falta Sin ver que toda mi suerte Es suficiente Se apagó las luces Yo sé que soy solo alma Hueso y piel Y lo que me juzgue Quisiera que no me importara después Un día a la vez Un día a la vez Que un día entre semana No sea un desafío Pararme en la mañana Y sentirme bien conmigo Los fines de semana Pasarla con amigos Y disfrutar de lunes Y disfrutar de lunes a domingo Se apagó las luces Yo sé que soy solo alma Hueso y piel Y lo que me juzgue Quisiera que no me importara después Un día a la vez 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 Gracias por ver el video